realizar el tema de rectas y planos, es la introducción a la geometría del espacio, ¿de acuerdo? Vamos a conceptuar algunos términos, y luego vamos a visualizar todos los elementos en el espacio. Ya, miren, vamos por partes. ¿Qué es un plano? ¿Cuál es la idea del plano? En matemáticas, si bien es cierto, muchas cosas se definen, pero hay otras que no se definen, se conceptúa. ¿Por qué? Porque con el tiempo, esa apreciación que tenían de ese elemento cambia. Por lo tanto, antes, por ejemplo, consideraban a la Tierra como una superficie plana, ¿cierto? decían que la Tierra era plana. Entonces, había, como se dice, geometrías que se crearon, como por ejemplo la de Euclides, y antes del enunciado de Ptolomeo que se decía que la Tierra era plana, entonces en base a eso se construyó la geometría. Y eso perduró hasta, pues, que vino Nicolás Copérnico y dijo, pues, que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. Desde ahí ya, la Tierra ya no era plana, ¿no? Se consideraba, aunque desde su nacimiento de la Tierra, de su creación, nunca era plana. Pero los hombres siempre estaban ahí, ¿no? Intentando deducir cómo era la Tierra. ¿Qué tal, Manuel? Entonces, justamente, esa geometría, la de Euclides, todavía vamos a estudiar. Entonces, es válido la geometría de Euclides para espacios pequeños, para superficies donde se consideran, ya, este, donde se considera, pues, este, que la superficie es plana, ¿ya? A ver, acá me están preguntando, pues, el chat me dice, una pregunta, ¿qué le pasó al propio Giraldo? Bueno, no sé, joven, primera noticia para mí, ojalá nada malo, no sé, yo en verdad no lo sé, joven, ¿ya? No lo sé, ya, veamos. A ver, toda superficie, toda superficie es considerada como una extensión de dos dimensiones. O sea, una extensión lineal es una recta, y dos rectas, sea paralelas o secantes, se extienden en dos dimensiones. Entonces, ya esa superficie, ¿no? Que es un conjunto de puntos inconmensurable, le dan el nombre de plano. Entonces, el plano es una idea que tuvo Euclides. El plano no tiene una definición. Tú puedes tener una idea de un plano, y crear tu propia geometría, ¿no? En base a postulados, axiomas y teorelas. Pero sí podemos representarlo. Se puede representar mediante una región paralelográmica, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Una región paralelográmica. O cualquier superficie que ustedes consideren plana o llana, donde todas las figuras geométricas planas estén contenidas en esa superficie. Esa es la idea de un plano. ¿Ya? Entonces, por ahora, vamos a representarlo como una región paralelográmica. En una esquina se coloca una letra P, mayúscula, indicando que se llama plano P. Nada más. Ejemplos reales. Un espejo, la superficie de tu celular, la pantalla de tu PC, de tu televisor, en fin. Son pequeñas superficies. Esa es una idea de un plano. Es una representación. Pero el plano es así, pero extendida en forma ilimitada. ¿Estamos? Acá hay algunos postulados básicos que nos permiten entender sobre este tema. Dice, todo plano contiene al menos tres puntos no colineales. Claro, porque si tuviera dos puntos, determinan una recta. Solo una recta determina dos puntos. Por ejemplo, en tu puerta hay dos bisagras. Es suficiente colocar dos bisagras para definir dónde va a girar tu puerta. Si colocas una bisagra, tu puerta va a tambalearse, no va a estar fija. Necesitas de dos. Pero si tú quieres, este, ¿cómo se llama? Representar un plano, necesitas de tres puntos. Porque con dos puntos determinas una recta y otro punto, otra recta, entonces van a determinar un plano. ¿De acuerdo? Y ya. Ahora, el espacio. ¿Qué es un espacio? El espacio geométrico es una idea que tuvo Euclides, donde se considera que en ese espacio están contenidas todas las figuras planas que conoces y todos los sólidos geométricos y todo, todo, absolutamente todo. Lo que se considera figura geométrica. Pero ese plano también, ese espacio se puede dividir en dos partes que se llaman semispacios. Es lo mismo que acá, mira. Este es un plano. Si trazas una recta, lo divides en dos semiplanos. ¿Y cómo divides un espacio? Por ejemplo, en tu sala, imagínate que es grande. Si quieres dividirlo en dos, vas a colocar un triplay. Un triplay es un plano que separa al espacio en dos partes, en dos cuartos. Cada cuarto se llama semispacios. ¿No? Ahora, veamos cómo se determina un plano. Cuando ustedes van a resolver problemas, van a tener la necesidad de buscar un plano de referencia. Necesariamente un plano de referencia. Y el plano de referencia se puede hacer en forma intuitiva o simplemente buscando una determinación. ¿Qué significa determinar? ¿Determinar es lo mismo que hallar, es lo mismo que calcular? No. Calcular es hacer una operación matemática y encontrar un valor determinado. Hallar es algo parecido. Pero determinar es definir. ¿Ya? Una sola expresión. De lo que tú estás buscando. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres, puedes calcular el área de una región triangular. Pero te va a salir un único número para el área de esa región. El área de una región no puede tener, no puede tener dos valores distintos. Una sola. ¿De acuerdo? Entonces, determinar es definir una sola. Dentro de muchas, encontrar una, ¿Ya? Que te determine este plano. Por ejemplo, dice acá, tres puntos no colineales determinan un plano. Un único plano. Si bien es cierto, esto puede traer una explicación, pero la realidad es la siguiente. Si tú vas a tomar un jugo, normalmente las banquitas son de tres patas. Tú te sientas en una banquita de tres patas. Estás estable. No importa que la superficie donde esté apoyada sea de tierra, de falso piso, o de loseta. Igual te sientes estable. Pero siéntate en una banquita de cuatro patas. Puede suceder muchas cosas. Te tambaleas. Eso significa, significa que esos, esas cuatro patitas que se supone están apoyadas, ¿No es cierto? No están definiendo el plano. No están determinando el plano. En cambio, con tres, sí. Eso lo puedes comprobar tú. Te das cuenta. Es una explicación que se puede dar. ¿Por qué con tres puntos no colineales puedo determinar un plano? Eso se puede comprender acá, ¿No? Acá tengo una región triangular. Pero ¿Cómo nació la región triangular? Porque hay tres puntos no colineales. Lo uní, formé un triángulo, y el triángulo determina una región triangular. Si los lados fuesen inmensamente grandes, entonces, sería más o menos la idea de un plano, ¿No? Porque no solamente es este triángulo, se puede extender, joven. Esa es la idea que deben de tener siempre. No solamente se mentalicen y digas algo pequeño, no, eso se extiende, ¿Ya? Otra forma de determinar un plano es una recta y un punto exterior. Tú vas a ver que los ejercicios intuitivamente la vas a formar. Ahí también, ¿Ves? Suficiente para formar o determinar un plano. Y acá también. Con dos rectas secantes puedo determinar un plano. Esas dos regiones triangulares opuestas, todo determina un plano. De igual forma con las paralelas. Las paralelas también determinan un plano. Ahí está. Ejemplo, en tu sala, mira, en la parte del techo hay dos vigas. Las vigas son paralelas y otras son perpendiculares. Pero las vigas paralelas determinan un plano. Y las vigas perpendiculares también determinan un plano. Y es el plano del techo. En el techo tú vas a ver dos vigas paralelas y dos vigas perpendiculares. Entonces, ¿Qué te está indicando? Que si cada viga es una recta, la recta secante determina un plano a la cual es el techo. Y las paralelas, las vigas paralelas también determinan un plano que están contenidas en el techo. Te das cuenta, todo tiene sentido, ¿Cierto? ¿Ya? Y en el piso sucede igualito. Lo mismo que sucede en el techo, sucede en el piso. Entonces, cuando vamos a resolver problemas, yo le voy a explicar por qué estoy dibujando ese plano. ¿Por qué estoy determinando ese plano? Y le voy a decir, estoy determinando porque tengo tres puntos no colineales. O porque tengo una recta y un punto exterior. O porque tenga dos rectas secantes o dos rectas paralelas. Para poder definir un plano, o sea, determinar un plano tengo que realizarlo por cualquiera de estas formas de determinar. No puedo yo inventarme cualquier cosa y decir, ¿Sabes qué? Este es un plano porque yo quiero, no es así. ¿Ya? Veamos las posiciones relativas en el espacio. Tú has visto tu sala, hay una ranura en la esquina. Esa ranura, ¿Cómo se llama? Se llama arista. Esa ranura o arista vertical tiene en común a dos paredes. ¿Sí o no? Pared, pared, hay una ranura. ¿No es así? Claro. Imagínate que esas paredes sean inmensamente grandes ambas. ¿No serían dos planos que se están cortando? Claro. Entonces, cuando dos planos se cortan, hay una recta común. Ahí está ahí, la recta AB que es la recta común. ¿Sí? Es como te digo, dos rectas se cortan en un punto. ¿Sí? El punto es el punto común de las dos rectas secantes. ¿Y aquí cuál es la recta común? AB. Entonces, cuando dos planos se cortan, se cortan en una recta, no se cortan en un segmento, porque los planos son inmensamente grandes. ¿Está bien? Profes, planos paralelos cuando no tienen intersección. Techo y piso de tu sala. Ahora, ¿Cuál es la posición relativa entre una recta y un plano? Ya. ¿Qué significa recta contenida en el plano? Dice, si tengo dos puntos, A y B, que pertenecen a una recta, que a su vez esos dos puntos están contenidos en el plano, entonces, todos los puntos de la recta deben estar también contenidos en el plano. Por lo tanto, se dice que la recta está contenida en el plano. ¿Por qué es el requisito? Que dos, por lo menos, dos puntos de la recta, estamos de acuerdo, dos puntos de la recta, también pertenezcan al plano. Porque mire el siguiente, la recta secante con el plano, hay un punto común. Entonces, cuando tiene un punto común, no va a estar contenida la recta en el plano, sino va a ser secante. Para que esté contenida, necesita que dos puntos de la recta también sean dos puntos del plano. ¿Ves? Si tiene uno, es secante, ahí está, secante. ¿Dónde lo está cortando? En el punto O. Recta secante al plano O, la intersección es el punto O. ¿Y la recta paralela al plano? Bueno, una recta es paralela a un plano cuando no lo corta. O sea, cuando no está contenida, cuando no es secante, va a estar en el exterior. Pero, ¿Cuándo una recta será paralela a un plano? Los ejercicios, por ejemplo. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando una recta es paralela a un plano? Mira, te voy a decir algo. En el plano yo puedo trazar infinitas rectas como lo estoy haciendo. Todas ellas son paralelas a sí mismas y paralelas con la recta L que está en el exterior. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede encontrar. Pero, profe, ¿Cuándo una recta es paralela a un plano? Cuando por lo menos en el plano haya una recta M que sea paralela que sea paralela a L. Ah, y entonces, por determinación de un plano, estas dos rectas están determinando un plano, ¿o no? Y ahora viene acá el siguiente análisis. Si L es paralela a M, entonces L no va a cortar a M. ¿Sí o no? No lo va a cortar. No lo va a cortar. Porque M es paralela a M. M está contenida en el plano P. Entonces, todos los puntos de M están contenidos en el plano. Entonces, si L no corta a M, tampoco va a cortar a P. Claro. Entonces, cuando la recta L no corta a P, entonces se dice que la recta L es paralela al plano. ¿Ya? Entonces, la explicación es en base a una recta que está contenida ¿Dónde? En el plano. Caso contrario, Joel, imagínate que la recta fuese así. Ah, si la recta está así, prolongada, va a cortar a M. Y vamos a suponer que lo corte aquí. Aquí lo corte. Si lo corta ahí, no solamente está cortando a M, también está cortando a P. Entonces, la recta L ya no va a ser paralela, sino va a ser secante. ¿Sí o no? Obvio. ¿Ya? Ya. Una más, una más, una más, ahí vamos. Posiciones relativas entre dos rectas. Ya sabemos cuándo dos rectas son secantes, cuando tienen un punto de intersección. ¿Y qué dice acá? Las rectas secantes son coplanares. Profe, ¿Qué significa coplanares? Coplanares significa que están contenidas en un plano. Ahí está. Están contenidas en un plano. Ah, ahí está. Por eso que son coplanares. mira tu techo, la viga, dos vigas perpendiculares hay en tu techo. Esas dos vigas son secantes también. Y son coplanares porque están contenidas en el plano del techo. por fin, las vigas paralelas también son coplanares. Mira tu techo nomás, mira las vigas paralelas y todo tiene sentido. ¿Y qué son rectas paralelas? Son rectas que dibujadas en un plano no se cortan. No hay intersección entre ellas. O se dice que la intersección es vacía. Decir que es vacío significa que no se cortan, pues. y las rectas paralelas son coplanares así como las secantes y ambas son coplanares. Hay un plano que las contiene siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, ahorita estás en tu pantalla de tu PC o de tu celular. Los bordes son paralelos y los bordes están contenidas en la pantalla y la pantalla es como un plano. Te das cuenta, no va a existir paralelas que no está en ningún plano. Para eso están las rectas alabeadas o cruzadas. ¿Está bien? Mira, mira. Rectas alabeadas o cruzadas. Profe, ¿qué son alabeadas? El término alabeada significa cruzada. Tú puedes usar la palabra alabeada cruzada o cruzada. No hay ningún problema. La palabra cruzada significa que no se cortan. O sea, en el espacio se están cruzando. Ejemplo, a ver, como en el Agustino, el puente nuevo, el clásico puente nuevo. Encima del puente hay una recta carretera. Esa carretera no corta a la carretera de abajo. Pero si tú tú haces un helicóptero desde arriba puedes mirar hacia abajo que aparentemente se están cortando. Aparentemente. O sea, para ti que estás en el helicóptero en la parte superior mira hacia abajo para ti son secantes. Pero yo que estoy en el llano ahí en el baño el puente nuevo ¿no? Ahí ¿qué veo? Veo que las dos no se están cortando. No se están cortando. Profe, entonces pero un ejercicio te van a pedir haya el ángulo que forman las rectas cruzadas. no me voy a ir hasta el helicóptero y ver qué ángulo están ¿no? No, para eso hay un método. Pero profe, ¿qué significa alabiazo cruzada? Fácil. ¿Usted ven ahí en el gráfico? ¿Se están cortando? No se están cortando. Entonces no son secantes. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Ven en el gráfico? ¿Acaso estas dos son paralelas? No. Entonces las cruzadas no son secantes, tampoco son paralelas. Por eso que se llaman cruzadas. Pero sí forman ángulos. Claro, sí están formando un ángulo, están cruzando en el espacio. Ya, profe, entonces ¿cómo formo el ángulo? Mira el siguiente. Ángulo entre dos rectas saladeadas. Acá está, si lo lees sería bestial. Ahí en el gráfico ustedes ven un plano P, una recta Y contenida en el plano y tienes una recta X secante al plano. La X y la Y son rectas cruzadas o aladeadas. Pero profe, yo quiero ver el ángulo de cruce porque me van a pedir los problemas. Ya, para eso usa el método de abajo. Se traza una recta paralela a una de ellas por un punto de la otra recta. Luego el ángulo formado por esta paralela y la recta dada será el ángulo determinado. Ejemplo, tienes X e Y. Ya, elige un punto de la recta X. Vamos a suponer que yo elija el punto A. Ya, listo, ya elegí el punto A. Ahora, por el punto A, voy a trazar una recta. Que esa recta sea paralela a la recta Y. Entonces, la paralela es la que va a cortar a X y ahí se va a formar un angulito. Ese es el angulito. Ese es el ángulo formado por la recta salarial. Y el método no es muy difícil de entender, no sé bien, profe, ¿y qué pasa si yo quiero trazar una recta, no por Y, o sea, no, perdón, por el punto A, no, no quiero por ahí, por donde quieres, por un punto de Y, ya, perfecto, si quieres por ahí, entonces, le trazas una paralela a X, m, m, trázale su paralela, ah, y el ángulo que forma con la recta Y es el mismo ángulo teta, no puede ser otro ángulo, tiene que ser el mismo, porque se tratan de dos rectas, las únicas dos rectas que te das tú puedes elegir donde tú quieras trazar la paralela, ¿ya? por supuesto esto se entiende mejor con un ejemplo, ¿no? pero este es el método que ustedes tienen que usar, ¿ya? muy bien, ahora veamos para terminar ya la última parte recta perpendicular a un plano, a ver, si estás en tu sala mira una columna de tu sala una columna de tu sala todos decimos que la columna es una zona segura ¿no? va de defensa civil y ve que tu columna es perpendicular a dos vigas de tu techo en tu techo hay dos vigas si la columna es perpendicular a las dos vigas de tu techo decimos que en verdad la columna es una zona segura un terremoto te agarra de la columna porque eso no se va a caer se cae todo menos la columna porque está fijo te das cuenta profe pero que pasa si no tengo columna ya sal de ahí de una vez porque en momento hay un terremoto profe solamente tengo una columna y una viga también está peligroso para que se estable se necesita dos vigas perpendiculares a la columna así está bien construido esa casa y eso es lo que necesito yo acá para que L sea perpendicular a a o a B perdón perdón estoy hablando de la de corollaria para que L sea perpendicular al plano al plano es lo que me interesa cuál es el requisito acá está abajo qué pasa si él es perpendicular a la recta A y a la vez es perpendicular a la recta B entonces debe ser perpendicular a las dos para que la recta L no se mueva esté definida y A y B deben ser secantes entonces determinan un plano P por lo tanto L es perpendicular a P recapitulemos te acuerdas tú en la parte de la determinación de un plano dos rectas secantes determinan un plano y son coplanares ahí está el plano P el plano P no lo dibujé porque quise dibujar sino que A y B como son secantes ya determinar un plano P ahora yo quiero saber si él es perpendicular al plano para que L sea perpendicular al plano debe ser perpendicular a A y a B profesor no veo el ángulo recto dónde está el ángulo recto quiero verlo eso es pero la gente quiere ver porque si lo digo así nomás no cómo sé yo está estafándose mira lo que estoy haciendo estoy haciendo estoy trazando una paralela por ese puntito y ahí es 90 ahora el B por ese mismo puntito le trazo su paralela miren y acá debe ser perpendicular ahí está entonces jóvenes la la recta L es perpendicular a la recta A y a la recta B por lo tanto L es perpendicular al plano agarras a la recta imagínate agarras a la recta muévelo no se va a poder no se va a poder porque esos ángulos rectos ya están definidos es inamovible pero qué pasa si solamente es perpendicular a una y si se va a mover porque no es estable necesita de cuánto de dos rectas secantes sólo así la recta L será perpendicular al plano está bien muy bien proyección ortogonal te acuerdas tú en el tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo lo mismo es acá le voy a repasar qué cosa es proyectar es representar cuando te ves al espejo qué hay en el espejo una imagen y cómo se se ha producido esa imagen cada partícula de tu rostro se proyecta como un punto sale una línea que se llama proyectante que es invisible y se proyecta perpendicularmente ¿dónde? en el en el espejo y entonces tú ves en el espejo una imagen infinitas perpendiculares hay infinitas proyecciones que hacen la imagen ¿no? entonces tienes que proyectar perpendicularmente o sea profe yo quiero proyectar el punto A en el plano entonces trázale una proyectante ¿qué es una proyectante? es un segmento perpendicular a P para que sea perpendicular acá tiene que definir 90 tiene que haber dos ángulos rectos abajo me dicen si proyectar es lo mismo que representar ya pero proyectar es igual a representar proyectar es representar representar ya estás por ahí muy bien ya chévere o sea claro por ejemplo mira cuando tú tú sales a pasear y luego después en la noche antes de dormir recuerdas tu paseo o sea recordar es como se dice imaginar lo que has vivido o sea en tu mente estás proyectando lo que has vivido pero también puede ser a futuro ¿no? dicen es imaginar entonces si yo salgo a la calle veo edificios árboles voy a mi casa y y los edificios son rectángulos perpendiculares al piso los árboles son líneas perpendiculares al plano entonces comienzo a imaginarme ¿no? ese proceso de abstracción de ver la realidad y pasarlo a un a una hoja ¿no? ese es este ¿cómo se llama? eso es pues este representar a jóvenes es un proceso de abstracción eso es lo que ustedes así es volver ya mira eso es lo que los alumnos que postulan a la una y por ejemplo que les encanta la geometría tienen eso los arquitectos ¿no? generalmente los que diseñan tienen ese esa facultad esa visión de ver lo que nosotros no ven y cada uno es independiente ¿ah? por ejemplo cuando te resuelve es un problema de eco que es aplicado a la vida real cada uno procesa de una forma distinta pero al final resuelve los dibujos son distintos sí o no especialmente cuando es una pregunta de eco texto tú tienes que imaginar cómo es la cosa ya cuéntanos ¿ya? veamos acá tengo BC está en el aire en el espacio y lo quiero proyectar en el plano ya fácil baja dos perpendiculares un es abajo y esa es la proyección si tengo un triangulito también proyecta los extremos los vértices y opines una proyección ¿de acuerdo? ya ya entonces ya sabemos más o menos que es una proyección ahora ¿se acuerda la recta secante? la recta secante corta a un plano en un solo punto ustedes ven ahí la recta L es secante al plano en un solo punto o profe ¿qué ángulo va a formar? quiero saber el ángulo porque también te van a pedir el ángulo yo te voy a decir se queda mira esta recta ahí está la recta secante al plano ¿está bien? mira secante al plano o sea lo atraviesa el plano pregunto ¿esa recta no forma un ángulo con el plano? sí ¿y cómo lo voy a determinar? fácil construyes un triángulo rectángulo ¿cómo? así tomas un punto de la recta que va a ser fácil de hacerlo los problemas y trazas una perpendicular al plano luego unes el pie de esa perpendicular con el punto de intersección lo unes y ahí hay un triángulo rectángulo y dentro de ese único triángulo rectángulo se va a ver el ángulo el ángulo formado por la recta con el plano vamos a suponer que sea alfa mira joven ahí está ¿difícil? no siempre vas a tener que formar un triángulo rectángulo para eso necesitas que la recta esta sea perpendicular al plano ¿está bien? muy bien y acá terminamos con el teorema de las tres perpendiculares este teorema es muy importante porque en el examen de admisión hay recurrente ejercicios con este teorema mira que lo voy a hacer de dos formas vamos a leer rápidamente el teorema si por el pie de una recta perpendicular a un plan se traza una recta contenida en dicho plano entonces se cumplirá que cualquier recta ya punta recta contenida en el plano no entendieron si ya entonces ¿quieres entender? sí ya te voy a explicar con dibujito te voy a explicar tú quieres emplear este teorema requisito requisito voy a ponerla acá ya los requisitos requisitos un plano un plano necesitas un plano nada más ustedes ven ahí un plano algunos en otro salón se han reído porque si ese es plano si parece un rompecabezas una pieza rompecabezas parece una jamoná me han dicho es que el plano no tiene forma la forma tú lo determinas ¿de acuerdo? ¿ya? ya necesitas un plano ¿qué más necesitas? necesitas una recta perpendicular al plano nada más no algo más una recta contenida en el dichoso plano eso es lo que necesitas entonces cuando tengas esos requisitos vas a poder realizar este teorema de la creta de plan ¿ya? ya tú dices ¿tienes el plano? sí tengo el plano ¿cómo se llama? plano P ¿tienes una recta perpendicular al plano? no pues tienes que trazarlo a ver ahí está pero ¿cómo represento una recta perpendicular al plano? esta es la representación lo voy a repetir porque ya lo hice hagan un un aspa ahí un x y póngale 90 y póngale 90 eso significa recta perpendicular a un plano ¿estamos de acuerdo? llámale L1 ahí está L1 profe ahí veo que ha he leído dice pie pie ¿qué cosa es pie? ya todos sabemos que es un pie pero el pie es este puntito que está acá mira este puntito ese es el pie es como decir el apoyo el apoyo de la recta L1 así es brilloso muy bien pero es un puntito es donde como si se está enclavado esa torre esa línea es el pie ese es el pie de la primera perpendicular ya ¿qué más? ¿qué más? necesito ya tengo la recta perpendicular al plano necesito la recta contenida en el plano ya ahí está la recta contenida en el plano a esa recta le voy a llamar L1 ya está ya tengo todo para usar el teorema de las tres perpendiculares ¿cómo procedo? procedo así desde el pie de la primera perpendicular le trazo una recta perpendicular a M que está contenida en el plano entonces mira desde el pie el pie ahí está ¿qué letra C? una recta que le voy a llamar L2 ¿qué va a ser perpendicular a quién? a la recta M que está contenida ah ya pero a la vez a la vez a la vez a la vez esa recta L2 también debe ser perpendicular a L1 ¿por qué? porque L1 ya es perpendicular al plano y debe ser perpendicular a toda la recta del plano y como L2 está en la recta en el plano ya es perpendicular entonces acá tengo mira 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 tengo la primera la la primera perpendicular ahí está muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tengo la segunda perpendicular está acá abajo mira ¿dónde está la tercera? de L1 ubicas cualquier punto lo unes al pie de la segunda ¿que hay otro pie? sí ese pie está acá mira ahí está lo voy a indicar con la flechita hay dos pies cuando hay perpendiculares hay pies y esa línea la tercera va a formar 90 grados con L ahí está 90 y ese va a ser la tercera la tercera perpendicular y como si fuera poco parte de esas perpendiculares están formando un triángulo rectángulo como para no olvidarte ¿está bien? ya ahora me están preguntando por el chat ya me preguntan por el chat ¿y el otro dibujo para qué? ya mira el otro dibujo mira el otro dibujo te voy a dibujar de otra manera ¿no? de otra perspectiva a ver rápidamente ahí está la primera y te voy a cambiar de color ya te voy a poner un colorcito verde mira mira ahí está ¿qué tracé? ¿qué tracé? a ver el chat me dicen ¿qué tracé? a ver oa ¿están ahí? ¿qué tracé? a ver ¿qué tracé? ¿qué tracé? ¿no tracé nada? ¿están entendiendo? no están entendiendo tracé ya me dicen tras trasola superficie ah y acá arriba me dicen trasola perpendicular una recta perpendicular ya ya muy bien pero tracé la recta perpendicular ¿a quién? eso es lo que hay que importar ¿a quién he trazado la perpendicular? ¿a quién? ¿a quién he trazado? ¿a quién lo tracé? ¿al pie? ¿o al plano? ¿a quién tracé? esta es la recta perpendicular ¿a quién? ¿a quién es perpendicular esta recta? ¿a quién es perpendicular esta recta? ¿no es perpendicular al plano? arriba lo dice mira el requisito una recta perpendicular al plano al plano por ejemplo los postes son perpendiculares ¿a quién? al plano los árboles son perpendiculares al plano las torres perpendiculares al plano todo es al plano ¿está bien? ya ya profe chévere y ahora y ahora desde aquí estoy trazando ¿qué? la recta M ¿cómo se llama la recta M? ¿qué? la recta contenida en el plano ya está ya ahora ya tengo la perpendicular ya tengo la recta M ya está resuelto el problema ahora prosigo mira ya sabe ¿quién es el pie de la primera? desde aquí ¡zas! le trazo la segunda perpendicular ahí está esa segunda perpendicular que es esta esa está contenida en el plano y también es perpendicular a esta por eso ustedes tienen que hacer esto ya tengo la primera la segunda la tercera una es el pie de la segunda con un punto cualquiera de la primera con cualquiera y aquí es recto ¡ay! ¡pa! y luego 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 mira acá estás formando tu triángulo rectángulo ¿sí o no? la hipotenusa es la tercera perpendicular y los otros son la primera y la segunda están obviamente como catetos ¿estamos? ya ahora obviamente para afianzar los conocimientos se necesita práctica ¿qué crees que voy a hacer? práctica pues con ustedes ¿no? vamos a resolver los ejercicios de la práctica dirigida ¿ya? ya muy bien desarrollo de la práctica dirigida ahí está vamos a leer son proposiciones matemáticas por si acaso las proposiciones no son teoremas no son postulados no son axiomas son proposiciones o sea yo te propongo algo ¿no es cierto? y es verdadero o falso lo que estoy yo proponiendo si es verdadero ah ahí puede ser si es verdadero es teorema pues postulado axioma algún corolario si es falso es falso no tiene nombre es una proposición falsa ¿sí o no? ¿está bien? ya muy bien a ver si dos planos son paralelos mira el primer dibujo entonces las rectas contenidas en uno de ellos siempre mira la palabrita siempre dice son paralelas a las rectas contenidas en el otro y acá me están diciendo mmm falso otro dice en verdadero ¿usted qué opina? falso siempre falso ¿qué dice acá? falso como tú eres es cierto muy bien vamos a dibujarte ¿no? vamos a dibujar acá tenemos dos planos paralelos estoy dibujando esta recta voy a cambiar de color para que se note mira esta recta de arriba está contenida en el plano de arriba y en su plano paralelo hay otra recta estas dos rectas no son paralelas pero están contenidas en planos paralelos entonces no siempre van a ser paralelos ahora ¿podrían ser paralelos? sí podrían podrían ser paralelos ahí está es un caso especial podrían pero basta que haya un ejemplo basta que haya un ejemplo que contradiga esa proposición por ejemplo este está contradiciendo entonces esa proposición es falsa ¿de acuerdo? falsa de toda falsedad ya está descartada la clave A no existe clave A vamos a ver el siguiente si una recta es perpendicular a un plano a ver dibujemos la recta perpendicular también ahí está esta recta es perpendicular al plano lo estás viendo ¿no? sí ahí está recta perpendicular al plano dice si una recta es perpendicular a un plano entonces dicha recta es paralela a toda perpendicular al plano dado es cierto si otra es una otra recta que también es perpendicular a ese plano dado acaso está las dos dos el otro poste es también perpendicular al piso entonces los postes son paralelos o no claro es cierto falso verdadero cuál podría ser la clave la B o la D cualquiera de ellas pero no vamos a champear tenemos que resolver la última si tres rectas son paralelas entonces una de ellas es paralela al plano determinado por las otras recuerden que dos rectas paralelas determinan un plano mira mira lo voy a resolver mira la de verde el plano verde está determinado por estas dos rectas paralelas sí profe pero todavía hay una más que es paralela a las otras dos eso es lo que dice no las tres rectas son paralelas ya entonces mira mira fíjate acá qué tal lo dibujo en el espacio pero las tres son paralelas está bien o no las tres son paralelas pues vamos a leer de nuevo si tres rectas son paralelas como lo ves entonces una de ellas la que está en el exterior es paralela al plano determinado por las otras qué opinan jóvenes cachimbros a ver acá un joven me dice verdadero quién más a ver atrévanse nomás no voy a mencionar tu nombre no hago eso o sea ya me conoces salvo para felicitar a ver qué opinas tú la propósito verdadero o falso me dicen verdadero 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 ya ahora chequea bien esto tú dibujaste esto y salió verdadero qué pasaría si yo hago el otro dibujo mira acá el otro dibujo mira miren me hablan de tres rectas paralelas ahí también joven las tres rectas paralelas pueden o no pueden estar contenidas en un plan qué opinas tú a ver sí o no puede o no puede estar contenida o sea la recta puede estar al exterior y sigue siendo paralela pero puede estar contenida también y siguen siendo paralelas entonces cuando dice acá siete rectas son paralelas entonces una de ellas es paralela al plano determinado por los otros el dibujo del plano verde es verdadero pero el de arriba es falso porque está recta la tercera está contenida en el plano y no deja de ser paralela a las otras por lo tanto basta con este ejemplo se llama contraejemplo que están negando esa proposición y al negar al negar se vuelve que es lo mismo que le pasó a un cliente planteó su famoso quinto postulado que dijo las rectas paralelas no tienen intersección y luego en la década ya creo que renacimiento más o menos por mil seiscientos de ahí para adelante dos rusos matemáticos rusos negaron tal proposición dijeron que la recta paralela sí se corta pero para ello ellos tenían que crear otra geometría llamada geometría no implirían mejor entenderon entonces eso es lo que le pasó a Euclides por eso que la geometría de Euclides ya no se estudia en países avanzados solo en el Perú nada más ya cuando ustedes ya sean profesionales de repente van a usar otro tipo de geometría ¿cuál es la clave? falso verdadero falso B de bebé ahí está muy bien así es me dicen si puedo explicar la última parte la última parte es fácil de explicar mira el plano marroncito estoy moviendo una recta si la recta está en el exterior y estas tres permanecen paralelas entonces la proposición tres es verdadera ¿está bien? es verdadero léelo léelo y es verdadero vamos a ver o sea esta recta L es paralela al plano ahí dice pero esta recta si lo coloco dentro del plano incluida en el plano las tres no dejan de ser paralelas por lo tanto la proposición ya sería falsa porque esta recta ya no sería paralela a este plano sino estaría contenida en el plano entonces para que sea una proposición verdadera debe cumplir para todo ¿cierto? entonces hay un ejemplo que lo ha contradecido ya pues fatal falso muy bien veamos acá otro problemita dos puntos A y B situados a uno y otro lado de un plano X mira uno está arriba el otro abajo ese plano se llama plano X no sé así lo han puesto plano X ya ¿qué más? ¿qué más? distan de dicho plano 6 y 9 distan ¿qué significa? que la distancia de B al plano debe medir 9 ¿qué significa? y la distancia de A al plano debe medir 6 ¿está bien? ¿qué pide el profe? la proyección la proyección la proyección la proyección de A B sobre el plano mide 30 ¿cómo proyecto A B sobre el plano? ya está ya no es cierto tú trazas B B mira 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 ¿qué cree que va a pasar? B Ah, va a cortar, ¿no es cierto? Esa recta A-B está cortando al plano, está cortando al plano, ¿ya? Está cortando al plano. ¿Cómo proyectas A-B sobre el plano? Ya lo proyecté, mira, desde B tras una perpendicular, desde a una, ¿dónde está la proyección? Hay que unir los pies de esas perpendiculares, ahí está. Vamos a cambiarle de color. Ahí está. No, este no. Me refiero a esta proyección. Ya, ahí está. La proyección de A-B sobre el plano es la línea de color negro. Mira. Tal como ves ahí. Ah, ahí está. ¿Y cuánto mide esa? Esa mide 30. 30 unidades. Ahí está, mira, 30. ¿De dónde a dónde? De aquí hasta acá. De ahí hasta acá. Ah, ahí está. ¿Te cuento o no? Ya. Y ahora, ¿qué piden? ¿Cuánto vale A-B? Y esto ya se resuelve por geometría plana. Y acá hay algo muy importante, mi hijo joven. A-B es paralela con esta línea. Mira. Esta línea que vale 9 es paralela con esta línea. ¿Y qué dijimos en la determinación de un plano? Dos rectas paralelas que determinan un plano. ¿Dónde está ese plano? Está acá, mi hijo. Ahí está el plano. Ese es el plano. En ese plano, formada por las perpendiculares, que son paralelas, ahí vamos a terminar. Ya pues, geometría plana, mira. Hacemos esto. Construimos nuestro triángulo rectángulo. Ahí está, mi hijo. ¿Te cuéntanos? Ahí está. 90. Ah. Y ese 30 baja. Y se vuelve cateto. De ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto debe medir? 30. El 6 de la derecha pasa a la izquierda, se proyecta a la izquierda como 6. ¿Y cuánto vale todo esto? Todo esto vale 15. Porque tiene 9. Y este pedacito. 6. ¿Ya? Y tengo que calcular cuánto vale todo ese segmento. ¿No? A ver, ¿Quién me dice? A ver, la respuesta. Mira, mira, mira. A ver, una pregunta inofensiva. Si este vale 1. No, 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 no. Si este vale 1. Y este vale 2. Al ojo, dime. Este es raíz de cuánto. A ver. Vamos, jóvenes, para que salga el problema. ¿Raíz de 3? Ah. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? No han almorzado, creo. O no han desayunado. De nuevo, de nuevo. Este es 1 y este es 2. ¿Raíz de qué? A ver, a ver. Recibo ya leo. Ah. Pues raíz de 5. ¿Está bien? Raíz de 5. Ya muy bien. Está preocupado ya. A ver, otro. Si este vale 15. Y este vale 30. ¿Cómo encuentro X? Y me da un resultado al ojo, comparando nomás, comparando, comparando. A ver. Ya. Muy bien está ahí. Christopher Zarelli. Muy bien. Tabara. Mulatío. Es 15 raíz de 5. ¿Por qué? Mira. De 15 pasó a 1. Le saqué 15aba. Le saqué 15aba 32. Ya, pues, entonces, como vale raíz de 5, le saqué 15aba este raíz de 5. Yo les enseñé eso en semejanza. No. En relaciones métricas en el triángulo rectángulo, con triángulos pitagóricos. Eso tienes que hacer. ¿Para qué? Para que sea más rápida la solución de un problema. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Chévere. Ya. Ya. Entonces. Entonces, 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 entonces. Ya está. Luego, decimos acá. En el triángulo rectángulo, ¿Está bien? X va a ser 15 raíz de 5. Tres puestos. ¿Ya? Y adelante, más bien, en el chat. A ver, más bien escrito. Dice, profe, entonces, una recta no puede ser paralela si está dentro de un plano. A ver, te voy a decir algo, ¿Ya? Escúchame. Una recta es paralela, pero ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Una recta puede ser paralela a otra recta. Una recta puede ser paralela a un plano. Si una recta es paralela a un plano, tiene que ser exterior. No puede estar contenida. Si está contenida en el plano, es una recta contenida en el plano. No es una recta paralela al plano, porque ya está contenida en el plano. Para que sea paralela, no debe tener ningún punto común con el plano. ¿Ya? Esos conceptos son muy importantes. Listo. Otro, otro, otro. A ver, veamos. Fíjate, ¿Ah? Las proyecciones de un segmento AB sobre un plano y sobre una recta perpendicular al plano miden 12 y 5 respectivamente. Calcule AB. ¿Ya? Mire, jóvenes. Tengo el segmento AB. Lo tengo que proyectar sobre el plano y sobre esta recta que es perpendicular al plano. Allá. Entonces, lo proyecto, sí. ¿Qué método uso? Nada, la que sabemos nomás, pues. Ahí está. Trázale dos perpendiculares al plano. ¿Está bien? Ya proyecté A, ya proyecté B. Ahora le voy a hacer una pregunta. Esta recta, esta recta, esta recta, ¿Qué son? Son paralelas. Porque son perpendiculares al plano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ¿Qué determinan? Un plano. Determinan un plano. Ah, ¿Dónde está este plano, profe? Acá está mi. Ahí está el plano. Ahí está. Ahí está. Ya. ¿Y por qué también ese plano averío contiene la otra perpendicular? ¿Por qué es perpendicular al plano también? Las tres son paralelas. Esta es paralela a esta y paralela a esta. Ojo, son perpendiculares. Son perpendiculares. Ya está. ¿Cuánto mide esta proyección en el plano? Ahí dice, ¿Cuánto mide? Doce. Doce es la proyección de AB sobre el plano verde. Ahora, falta proyectar AB sobre la recta que es perpendicular al plano. Ya pues, entonces le trazo. Una perpendicular. Otra perpendicular. Ahí está, mira. Fíjate. Ahí está. ¿Y cuánto mide? Mide cinco. Ahí está. Mira, mide cinco. Ah, ya. Ahí está. ¿Y qué piden calcular? AB. ¿Cuánto vale AB? Acá está, mira. X. Aquí me dice al ojo la respuesta. Nadie me dice la respuesta. Sale al ojo. Ajá, muy bien Tomalía, muy bien Alarcón, Luis Alfredo. Alfredo. Claro, pero nada más, ¿no? O sea, lateralmente, esto es cinco. Esto es doce. Y la respuesta es tres. Hay casos en que sale así rápido el problema, ¿no? Sin necesidad de pitadas, triángulo pitagóico ampliamente conocido. Así, simulativo, muy bien Evelyn y Zarelli también, chévere. Ya, ahí está. Ya, muy bien. Entonces, como estamos hablando full proyecciones, mira joven, tengo una recta, tengo un segmento, quiero proyectarlo, fácil, trazo una perpendicular, otra perpendicular. ¿Dónde está la proyección? Esta es la proyección, este segmento. Ah, esa es la proyección. Ahora, ¿qué pasaría si el segmento está así? Nada, ahí está la recta, ahí está el segmento A, B. ¿Cómo lo proyectas? El A ya no, porque ya está ahí, pues. Ya pertenece, traza una perpendicular. ¿Dónde está la proyección? Es este, la proyección. Es como un cateto dentro de un triángulo rectángulo. Pero esa línea punteada, no, eso no es proyectante, es proyectante. Muy bien, seguimos, a ver, por acá. Ahí vamos. El lado A, B, de un triángulo rectángulo isósceles, A, B, C. Mira, isósceles. Y algunos dirán, profe, no parece. Sí, pues, no todo lo que parece es. ¿Cómo es X isósceles? A ver, vamos a ponerle bolita a María. Bolita a María. Bolita a María. Y el otro también. Bolita a María. Bolita a María. Y bolita a María. Ese es un triángulo rectángulo isósceles, recto en B. Cateto A, B, igual a cateto B, C. Solo el cateto A, B, pertenece, está contenido en el plano. Solo esto, nada. El plano P, ¿no? Dicen el plano P. Entonces colocamos aquí el plano P. Acá está. Ya está. El cateto B, C, forma con dicho plano 45 grados. Vamos a recordar. Tengo un plano. Tengo una recta secante al plano. ¿Cuál es el ángulo que está formando? Repasemos. Tomas un punto y le trazas una perpendicular al plano. Luego unes este punto con este punto y forma 90 grados. Y este es el ángulo formado por la recta L con el plano P. Tienes que dominar esa parte. ¿Está bien? Ya voy a borrar, voy a borrar. ¿De acuerdo? Claro, es 45. Según el texto, el problema es 45. Lo voy a trazar, ¿ah? ¡Ah! Ahí está. Ahora, ¿qué le tracé? Le tracé una perpendicular al plano, miren. Ya. ¿Dónde está el ángulo 45? Se hace esto. Cateto ABC. Ya. Ahora, une, une. B con ese puntito. Ya, mira, mira. Une, 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 une. Ahí está. Y acá, forma 90, joven, miren. ¡Ah! Pero, ¿dónde está el ángulo 45? Está dentro de ese triángulo rectángulo. Ahí tiene que estar. ¿Está bien? Ya. ¿Dónde, dónde? Ya, ahí, acá. Mira, mira. Este es el ángulo de 45 grados. ¿Está bien? Ahí está. 45 grados. Ah, ya. Interesante. Ya. ¿Y qué te piden? Calcule la medida del ángulo que forma AC con dicho plano. Otra de lo mismo. Si acá está AC, ya le tracé la perpendicular, que era igual. Entonces, solamente vas a unir este puntito con A. Nada más. Lo unes. Y acá es recto, mira. ¡Oh! ¿Está bien? Y te piden este ángulo. ¿Cuántos grados mide X? ¿Cuántos grados mide X? ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Así, mira, facilito. Ese triángulo ABC también es un triángulo notable de 45, ¿ah? No te vayas a olvidar. También es de 45. Acá está, mira. ¡Ah! Ahí está. ¿Sí o no? 45. Ya, entonces, mira cómo voy a empezar. Este punto le voy a llamar H. Mira, joven. Llámale 1 a CH. Si quieres ponle K, no hay problema. Pues fíjate en el triángulo B C H. Es triángulo de 45. Este vale 1. Dime cuánto vale BC al ojo. Vamos, joven. A ver. Escríbeme en el chat. Para el triángulo B C H. Es notable de 45. Cateto 1. ¿Cuánto vale BC? ¿Cuánto vale BC? Muy bien. Raíz de 2 nada más. Ya no se pone el 1 ya. Raíz de 2. Ya, muy bien, joven. Raíz de 2. Ahora, ubícate en el triángulo rectángulo ABC. A, B, C. Cateto raíz de 2. Sí, profesor. Y el otro también debe ser raíz de 2 AB. Joven, al ojo, dime cuánto vale AC. Si tienes cateto raíz de 2, raíz de 2, ¿cuánto vale AC? Apliquen toda su experiencia. A ver, vamos, vamos. Sale un número entero. Un número entero, un número entero. Ajá, muy bien ahí, Zarelli. Así es, Mel. Muy bien, ahí está. Bien, Mel, Tomalíes ahí. Claro, pues, 2. Muy bien, 2. Entonces ya salió, pues. En el triángulo rectángulo. A ver, este de color amarillo que voy a pintar. Mire ese triángulo rectángulo. Cateto 1. Hipotenusa 2. ¿Cuánto vale X? Al ojal. Ajá, muy bien, Christopher. Bien, Mel. Te cuenta el toque. Muy bien, chévere. ¿Equivale? Claro, mi viejo. 30 grados. Entonces, en el triángulo A-C-H. Triángulo notable. De 30 y 60 grados. Equivale 30 grados. Esa es la solución del color. Y ¿sabes qué? Este es como si fuera el tema de triángulo notable, pero en el espacio. ¿Sí o no? Todo ha sido triángulo notable. ¿O no? Nada más. ¿Ya? Bien, vamos con la pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta número 5. ¿Ya? Ajá, hay una pregunta deco, deco, deco. En la figura se muestran tres segmentos congruentes. A, B, B, C, y C, B. ¿Está bien? Ya. En la posición 1, los segmentos están contenidos en el plano. O sea, ¿Ya? hay un solo plano que contiene a esos tres segmentos. ¿Estamos? allá, ahí está bien. ¿Viste o no viste? Sí. Ya. Muy bien. Ojo, son congruentes, dice, ¿no? Ya, entonces, pongámelos un valor, ¿ya? Llámale. A, allá. Ahí está. Ah, ya. Ya. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Mientras que en la posición 2, el segmento A es perpendicular al plano. ¿A ves? Ahí está, perpendicular al plano. Al plano. Si AD vale raíz de 15 en la posición 1, trazo esto, y eso vale raíz de 15, calcule, calcule AD en la posición 2. Ah. ¿Cuánto vale esta longitud? En la posición 2. Vamos a llamarle X. Ya. Hay que calcular el A nada más. Yo calculo el A, ya puedo determinar los demás. ¿Ya? Joder, mira lo que tengo que hacer. Mira lo que se hace, ¿eh? Se prolonga. Luego se une. Ahí está. A viene a ser este segmentito acá. Y el A de aquí, que es este, se proyecta hacia abajo. La vamos a pintar. A ver, ¿Quién me resuelve esto? ¿Quién me resuelve esto? Cateto A, cateto 2A, hipotenusa raíz de 15. Vamos, jóvenes, inténtalo. ¿Cuánto vale A? Utiliza tu lápiz nomás, ¿ya? A ver. ¿Cuánto vale A? Ya. Yo le voy a ganar, ya yo te envuelve así. Pitávra nomás. A cuadrado, 2A cuadrado, 5A, 4A cuadrado, raíz de 15 al cuadrado, 15. 5A cuadrado, 15. A vale raíz de 3. Te gané, te gané. ¿Todo de acuerdo con raíz de 3? A ver. ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿No le sale? Pitávra, sona, mania, al toque, sale. A raíz, A vale raíz de 3. Ya. Ese valor de A raíz de 3, lo vas a colocar aquí. Mira. A, B, ahora es raíz de 3. Ahí está. B, C, raíz de 3. y C, D, raíz de 3. Ahora, hay que calcular X, A, D. ¿Cómo lo calculo? A. Mira. Voy a unir B con D. Me pueden decir B. Acá abajo. Cateto raíz de 3, cateto raíz de 3. Vamos, díganme, ¿Cuánto vale BD? Al ojo. ¿Cuánto vale BD? BD vale BD vale 3. No. Mira, 7 raíz de 3. 7 raíz de 3. este cuánto vale claro raíz de 15 raíz de 6 raíz de 6 k, k, k raíz de 2 raíz de t por raíz de 2 raíz de 6 este es 90 ahora para finalizar un pitagorazo acá a ver pitagorazo x al cuadrado a que es igual a claro raíz de 3 elevado al cuadrado más raíz de 6 elevado al cuadrado ¿cuánto le salió? raíz de 9 ¿cuánto es raíz de 9? ¿ah? claro muy bien esa es la respuesta chévere ah ya sorry pues al cubo si te se me pasó gracias chévere 3 y esa es la respuesta ¿ustedes se dan cuenta que acá se usa triángulos notables pitágoras triángulos pitagóicos el concepto de una recta perpendicular a un plano esto nada más así que te vuelvo a invitar que vuelvas a ver el video y seguir practicando pues ¿no? ¿ya? no es muy difícil no es muy difícil ¿ya? sigamos sigamos mira este problemita a ver ¿ya? mira este problemita dice calcule la medida del ángulo que forman las rectas L1 y L2 si el sólido mostrado es un cubo ¿qué conocemos del cubo? profe del cubo conocemos que está formado por 6 cuadrados ya muy bien ¿eso me va a ayudar? sí me va a ayudar en algo pero me ayuda pero mira esas dos rectas ¿te has dado cuenta de esto? mira la recta L1 las rectas L1 y L2 son alabeadas hoy sí son alabeadas ¿está bien? son rectas alabeadas ya profe entonces hagamos lo siguiente mira chequea bien supongamos que yo tenga acá un plan tengo un plan y tenga una recta perpendicular al plan ¿está bien? vamos a llamar L acá ahí está recta mira ahí está ahora estoy dibujando aquí una recta contenida en el plan ¿te das cuenta? ¿sí o no? ahí está ya yo te pregunto voy a poner acá algo importante si L1 es perpendicular 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 al plano entonces es perpendicular a la recta M ¿sí o no? si L1 es perpendicular al plano debe ser perpendicular a cualquier recta y si M está ahí también es perpendicular a él entonces miren jóvenes esto va a salir al toque estoy trazando un plano ¿quiere saber por qué dibujé el plano? porque estas dos rectas que usted ven acá estas dos rectas son paralelas y si son paralelas las rectas paralelas determinan un plano ahí está el plano celeste y en ese plano celeste ya está contenida la recta L2 ¿sí o no? sí pero a la vez a la vez a la vez a la vez la recta L1 es perpendicular al plano mira bien ahí ah te lo cuéntanos la recta L1 es perpendicular a ese plano vamos a llamarle plano H ¿sí? ya ahora viene la gran pregunta jóvenes si L1 es perpendicular a H y L2 está contenido en el plano H pregunta L1 ¿será perpendicular a L2? ¿de qué opinan? a ver ¿ah? 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 nada que no son perpendiculares como es eso o sea que yo me esfuerzo me mato voy a repasar de nuevo acá la recta SL1 y L2 son a la vida, estamos de acuerdo pero miren acá el gráfico que hice para ustedes L es perpendicular a este plano ¿Está bien? ya M está contenida en ese plano si L1 vamos a poner L1 acá en todo caso L no más para no confundir ay Dios ya si L es perpendicular al plano entonces es perpendicular a la recta L voy a poner acá entonces entonces L es perpendicular acá estoy igualito en el mismo caso mira la última L1 es perpendicular al plano H sí y en el plano H ¿Quién está contenido? está contenida L2 por lo tanto si L1 es perpendicular a H entonces va a ser perpendicular a L2 por lo tanto si dos rectas son perpendiculares ¿Qué ángulo están formando? forman 90 grados nuevamente le vuelvo a repetir lo que pasa que hay un dicho que dice ver para creer ¿Sí o no? ver para creer yo le tengo que decir que L1 y L2 son alaveadas no se van a juntar pero sí se están cruzando formando 90 grados no siempre tienes que ver para creer ahora tienes que creer por la proposición que te he mencionado como L1 es perpendicular a H y en H está L2 por lo tanto L1 es perpendicular a L2 y las perpendiculares ¿Qué ángulo están formando? 90 grados ¿Está bien? 90 muy bien muy bien ya hagamos esto jóvenes escuchen quedan cuatro ejercicios les prometo ustedes saben que todo lo que prometo lo cumplo la próxima semana voy a resolver los cuatro problemas al inicio al inicio pero te voy a pedir un favor hazme recordar ya para para hacerlo al toque y de ahí voy a empezar con el siguiente tema ¿Ya? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan ustedes? porque ahorita yo falta un minuto para las dos ¿Ah? claro muy bien hay que seguir intentándolo bien bien chévere ¿Ves? ya muy bien ya listos jóvenes chévere chévere ya entonces buen provecho en su almuerzo y nos comunicamos la próxima semana ¿Ya? chévere chévere